Bien, ahora que ya leyeron, podemos hablar tranquilos y sin espoilear. El segundo párrafo de este capítulo empieza con la frase Stephen cerró los ojos. Y entonces ahí está claro cómo todo este capítulo va a ser un monólogo interior a la manera de que Joyce pensaba el monólogo interior. Que era que la única manera de que un monólogo fuera puramente estuviera metido dentro del pensamiento del personaje es que el personaje estuviera en silencio, sin hacer nada y con los ojos cerrados. De esa manera se podía manifestar de la mejor forma el fluir de conciencia. Y es también un adelanto de lo que va a ser el último capítulo que es el monólogo interior por excelencia. Después tenemos esta cuestión de la visita a la casa de la tía Sara. A mí me pasó la primera vez que lo leí que de repente pensé que me había perdido y que él decidió ir a visitar a su tía. Y la verdad es que no. Que nos damos cuenta después de que él reproduce en su cabeza cómo sería esa visita a la casa de su tía. La cuestión es que esa confusión de si él lo está pensando o realmente ha ido a la casa de la tía y está hablando con su tío que está en la cama se disipa en este fragmento que dice Ahí vemos entonces que no ha ido a la casa de su tía. Y que simplemente toda esa escena que hemos leído recién es algo que él se imaginó. Más adelante quisiera que refrescáramos un fragmento. Dice El ladrido del perro corrió hacia él Se detuvo Volvió corriendo Perro de mi enemigo Simplemente me quedé quieto Pálido Silencioso Acorralado Terribila meditans Un jugón prímula Sota de oro Se ríe de mi miedo ¿Suspiras por eso? El ladrido de sus aplausos Pretendientes Vivir sus vidas El hermano de Bruce Thomas Fitzgerald El caballero de seda Perkin Warbeck El falso vástago de York Enculotes de seda rosa y blanco marfil Maravilla de un día Y Lambert Simnel Con una escolta de sirvientas y brigones Cocinero coronado Todos hijos de reyes Paraíso de pretendientes Entonces y ahora Él ha salvado gente de morir Y tú tiemblas por el ladrido De un pichicho Ahí un poquito antes Ha nombrado La tentadora marea de Elcino Que se refiere claramente A la advertencia que hace Horacio A Hamlet Con respecto a la aparición del fantasma Cuando aparece el fantasma Del padre de Hamlet Y le dice que debe vengar su muerte Horacio le advierte Que puede ser que no sea su padre Sino que haya sido un demonio Que tome su forma Justamente eso es lo que Genera la duda en Hamlet Y lo que desencadena la tragedia entera Porque si él no hubiera creído Al fantasma Y hubiera matado a Claudio Solo Claudio hubiera muerto En cambio como Hamlet duda Desencadena Toda la serie de eventos trágicos Y terminan muriendo Muchísima más gente Incluido él Y de alguna manera Esta última frase De que alguien salva A personas de la muerte Y él tiene miedo De un pichicho Hace una analogía Entre Hamlet Y Stephen ¿No? Que Hamlet Comparado con Fortinbras Es de alguna manera Un cobarde Porque Fortinbras Es este héroe medieval Y de acción Que en ningún momento duda En tomar las armas Para recuperar Ese territorio Que era de su padre Y por el cual lo mataron Y por el cual lo mataron Esa comparación Es también Como esta cuestión De que Stephen Se asuste Por lo que él llama Un pichicho O sea Él mismo está menospreciando Su propia sensación De miedo Y por último Con respecto a la analogía Que hay entre este capítulo Y la odisea de Homero Tiene que ver con un personaje Que se llamó Proteo Ese es el título Que le pone Joyce A este capítulo 3 En un momento Telémaco Se encuentra con Menelao Y este le cuenta Que a la vuelta de Troya Se quedó varado En unas playas de Egipto Ahí se encontró con Idotea Que era una diosa Y que era hija De uno de los dioses del mar Que era Proteo Ella le recomendó Que fueran a buscar a su padre Que lo agarraran Y que no lo dejaran ir Hasta que no les contestara Sus preguntas La particularidad Del dios Proteo Es que él podía cambiar de forma Entonces justamente Cuando ellos lo agarraran Seguramente se iba a convertir En distintos animales Pero ellos tenían que Seguir teniéndolo agarrado Ese fue el consejo de Idotea Que lo tuvieran agarrado Hasta que volviera a tomar La forma del dios Y ahí pudiera contestarles Las preguntas que ellos tenían Para hacerles Que era básicamente Cómo salir de esa playa Y volver a casa Gamerro dice Que esta es una gran metáfora De el acceso Que tiene el hombre A la realidad O al conocimiento De la realidad Si intentáramos Hacirla Con los sentidos Fracasaríamos La realidad Cambia de forma Y se nos escapa En cambio Si nos aferramos a ella Podemos llegar A comprender sus leyes Personalmente Yo creo que Entre las Tal vez miles O tal vez muy pocas Formas De acercarse A la realidad De una manera Oblicua Está la ficción Y esa es la verdad A la que lo refiero Esperamos entonces Que nos sigan acompañando Que nos cuenten Sus impresiones Sobre la lectura De este capítulo O si tienen algún Pedido especial Para otro video Que den me gusta Que se suscriban Al canal Así podemos seguir Haciéndolos Y que compartan literatura Hasta la próxima ¡Suscríbete!